¡Hola! ¿Qué tal? Y ahora vamos a cantar las vocales en Plaza Sésamo. Vamos a empezar. Hoy quiero decirte y quiero que lo cantes. Es muy divertido que digas las vocales. La A de animales, la E de un elefante, la I de interesante. ¡Recuerda estas vocales! A, E, I, O, U. La plaza eres tú. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eres tú. A, E, I, O, U. La plaza eres tú. ¡Dilo otra vez! Eres tú. ¡Todo el mundo en la plaza! ¡A jugar con las vocales! ¡Sigamos este juego! ¡Te faltan dos vocales! ¡Pensemos en palabras! ¡Vamos adelante! La O de una oreja, la U de una uva. ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! A, E, I, O, U. La plaza eres tú. ¿Cómo dice? Eres tú. A, E, I, O, U. La plaza eres tú. ¡Vamos más arriba! Eres tú. A, E, I, O, U. La plaza eres tú. ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Eres tú! A, E, I, O, U. La plaza eres tú. A, E, I, O, U. La plaza eres tú. A, E, I, O, U. La plaza eres tú. ¡Es bien! Eres tú. ¡Y esto se acabó! A, E, I, O, U. La plaza eres tú. A, E, O, La plaza eres tú. A, E, O, La plaza eres tú.